Si hay algo que caracterizó a la década de los 80, eso serían sus películas, su música y sus series, entregándonos verdaderos clásicos donde los autos eran la marca personal de dichas producciones. Tal es el caso de Night Rider o Los Ukes de Hazard. Pero llegaría una serie que rompería con todo lo establecido, dejando en claro que el cielo ya no era el límite. Nos referimos a Lobo del Aire, una serie llena de trepidante acción y aventura. Hoy en Retrocultura volaremos en búsqueda de Lobo del Aire. Descubriremos su historia, sus orígenes y del triste motivo de su cancelación. Así que no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver Lobo del Aire. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! Historia En la base militar Red Star, ubicada en Devil's Ample, California, se realiza la prueba de un nuevo helicóptero militar. Nombre clave, Lobo del Aire. Esta nueva aeronave es capaz de superar el Mach 1 y está equipado con múltiples armas, así como con equipos especiales, lo cual lo vuelve un arma única. La prueba está siendo supervisada por un senador de los Estados Unidos y por Michael Colsmith, nombre en clave Arcángel, el director de una agencia del gobierno, conocido como la firma. El simulacro inicia y el prototipo supera sin dificultades las pruebas de campo. El creador de esta formidable arma es Charles Henry Moffett, un excéntrico ingeniero y piloto que al terminar la prueba, traiciona a Arcángel y destruye la base, matando a la mayoría y dejando gravemente herido a Colsmith. Tres meses después, Arcángel decide reclutar al único hombre que podría recuperar a Lobo del Aire, Stingfellow Hawk, un expiloto de pruebas que tripuló a Lobo del Aire en las etapas iniciales del proyecto y que conoce a la perfección cómo pilotarlo. Él y su asistente, Gabriel Adamor, visitan a Hawk en su cabaña, explicándole que Moffett ha vendido a Lobo del Aire a Libia. Su misión es recuperar el helicóptero y regresarlo a la firma. De no hacerlo, ésta le confiscará su colección de arte. Hawk pide a cambio de su ayuda que Arcángel le dé información sobre la ubicación de su hermano St. John, a lo cual Colsmith le dice que hará lo posible, pero que es muy poco probable que recupere a su hermano con vida, ya que fue declarado como perdido en acción en la guerra de Vietnam. Gabriel se queda en la cabaña para intentar convencer a Hawk, y en el inter, los dos inician una relación. Pasada una semana, Gabriel es enviada a Libia para infiltrarse en el palacio de Kadhafi, ya que la última gente infiltrada desapareció sin dejar rastro alguno. String llega a la cabaña y descubre que su amada ha sido mandada a Trípoli. Motivado por los sentimientos que tiene hacia Gabriel, Hawk se dispone a viajar a Libia para ayudarla y de paso recuperar la aeronave. Para esto, pide la ayuda de su amigo y mentor, Dominic Santini, piloto experimentado y la única persona en la que Hawk puede confiar. Cuando String logra recuperar el helicóptero, Buffett tortura a la bella agente, dejándola sin agua a la mitad del desierto, la cual no resiste y muere en los brazos de Hawk. Cegado por el deseo de venganza, Hawk y su compañero Dominic Santini dan casa a Moffett, y utilizando a lobo del aire, destruyen a las fuerzas militares libias, que no son rivales para el formidable helicóptero. Juntos, Dominic y Hawk logran localizar a Moffett, y este, al verse acorralado, trata de disparar al único punto débil del helicóptero. Pero antes de disparar, String descarga todas las baterías y misiles del lobo del aire, poniendo fin a la vida del infame Moffett. Arcángel se entera de lo ocurrido en Tripoli y va en búsqueda de Stringfellow Hawk para recuperar al lobo del aire, pero String le dice que no regresará a la aeronave si no le revelan la ubicación de su hermano St. John. Arcángel está conforme con la decisión, pero a cambio de la información para encontrar a su hermano, Hawk deberá hacer ciertas misiones encubiertas para el gobierno. Con esta permisa, daba inicio una de las series más recordadas de los 80. Airwolf o lobo del aire, fue una serie de acción transmitida por la CBS de 1984 a 1987. Producida por Belisarius Productions, Universal Television y Atlantis Communications, creada por el famoso productor Donald P. Belisario, responsables de series como Magnum P.I., con la que trabajó al lado de su amigo Glenn A. Larson. Otra de sus producciones son Tales of the Golf Monkey, Airwolf, Quantum Leap y NCIS. La serie estuvo protagonizada por Jean Michael Vincent, Ernest Bourgnein, Alex Kord y Jean Bruce Scott. La serie contó con un total de 80 episodios de 45 a 48 minutos cada uno, divididos en cuatro temporadas. Las tres primeras con el reparto original y la última temporada fue protagonizada por... Barry Van Dyke, como St. John Hawke. Michelle Scarabelli, como Joe Santini, sobrina de Dominic Santini. Gerard Wynn Davis, como Mike Rivers, mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Anthony Sherwood, como Jason Locke, un agente principal de la agencia gubernamental llamada La Compañía. Y por William B. Davis, como Newman. Personajes. Stringfellow Hawke. Piloto de Lobo del Aire. Un hombre solitario y de pocas palabras. Aficionado a tocar el cello y a coleccionar obras de arte. Desconfía de todo mundo debido a su pasado tortuoso. Cuando era pequeño, su familia tuvo un accidente en Altamar, donde solo él y su hermano St. John sobrevivieron. Tiempo después, los dos se enlistarían en el ejército participando en la guerra de Vietnam, donde su hermano quedaría perdido en acción. En 1982 participó como piloto de pruebas de Lobo del Aire, razón por la cual sería asignado para recuperarlo. Tiempo después de haber recuperado el helicóptero, resultaría gravemente herido en una explosión donde su amigo y mentor, Dominic Santini, perdería la vida. Al final, Stringfellow Hawkeye logró reunirse con su hermano, el cual lo sacaría del hospital y tomaría su lugar como piloto de Lobo del Aire. Dominic Santini. Un alegre y agradable hombre. Propietario de Santini Air, una agencia de vuelos charter que ocasionalmente realiza trabajos de acrobacias para algunas producciones de Hollywood. Santini es un experimentado piloto de guerra, participó tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Corea. Cuando los padres de Stringfellow y Stringfellow fallecieron, él se hizo cargo de su crianza, ya que era muy amigo de Alan B. Hawke, padre de los niños. Dominic era el único apoyo emocional de Stringfellow, su mentor y su mejor amigo. Perdería la vida después del acto de sabotaje que mandó al hospital a Stringfellow. Santini Air quedaría en manos de su sobrina Joe Santini, la cual tomaría el lugar de su tío como copiloto de Lobo del Aire. Michael Colsmith Briggs III. Nombre clave, Arcángel, el elegante y pulcro agente de la firma. Una división de la Agencia Central de Inteligencia. Un pragmático hombre que asignaba las misiones de Lobo del Aire. La información de su pasado se ha mantenido en el más profundo secreto. Lo único que se sabe es que fue de los pocos sobrevivientes del ataque de Moffett en contra de la base Red Star, donde se hacían las pruebas del campo de Lobo del Aire. Durante un tiempo, se mantuvo como contacto entre el gobierno y Stringfellow Hawke, proporcionando suministros y equipo para las operaciones encubiertas realizadas con Lobo del Aire. Fue reasignado a Medio Oriente antes de la explosión que cobraría la vida de Dominic Santini. Se desconoce su actual paradero. Caitlin O'Shaughnessy. Una miembro de la Patrulla de Carreteras de Texas y piloto experimentada. Ayudó a Hawke en una misión en un pueblo remoto. Se integraría como miembro de la tripulación de Lobo del Aire, tanto como piloto como ingeniero en reparaciones. Después del sabotaje a Santini y Hawke, nunca más se supo de ella. Saint John Hawke. El hermano de Stringfellow Hawke. Participó en una incursión en la Guerra de Vietnam, siendo capturado y dado por perdido en acción. Estuvo en prisión durante 18 años hasta que fue rescatado por una misión de la CIA en 1987, año en que se reuniría con su hermano y debido a la severidad de sus lesiones, tomaría su lugar como piloto de Lobo del Aire. Joe Santini. La irónica y obstinada sobrina de Dominic Santini, que heredó la compañía de su tío después de su lamentable muerte. Ella tomaría el lugar de copiloto de Lobo del Aire y de ingeniero. Jason Locke. El actual reemplazo de Arcángel como contacto entre St. John Hawke y la empresa. Proporciona tanto recursos como información de las misiones asignadas al equipo. En ocasiones ha piloteado a Lobo del Aire. Lobo del Aire. El helicóptero de ataque e intercepción más avanzado del mundo, capaz de realizar maniobras imposibles para otros helicópteros. Posee un sistema furtivo que lo vuelve casi invisible al radar, como también la capacidad de regresar múltiples señales de eco para confundir al enemigo. El blindaje de su fuselaje y parabrisas le permite resistir la mayoría de los impactos causados por armas de grueso calibre. Lobo del Aire posee una capacidad única, la de suprimir sus rotores y ser reemplazados por dos turbinas gemelas que lo aceleran a velocidades entre Mach 1 y Mach 2. Su armamento lo vuelve el depredador aéreo más mortífero jamás visto. Lobo del Aire posee cuatro ametralladoras de 30 milímetros y dos ametralladoras de 50 milímetros y una triple lanzadera de misiles aire-aire y aire-tierra. Lobo del Aire tiene una sustentación de vuelo prolongada, haciéndolo idóneo para viajes de largas distancias, ya que tiene un sistema de repostaje frontal el cual le permite cargar combustible en pleno vuelo, aunque también es su principal punto débil. Sus colores negro y blanco asemejan al de una horca, convirtiéndolo en la máquina perfecta de ataque. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, y a que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso ayudará al canal para subir más contenido de tus películas y series retro favoritas. ¿Ya lo hiciste? Excelente. Continuamos. Origen El origen de la serie nos refiere a otro de los proyectos de Donald P. de Elisario. Mientras estuvo trabajando en Magnum P.I., del cual es co-creador, junto con Glenn A. Larson, el creador de Kit, se le ocurrió la idea de una serie protagonizada por un piloto. Eso se vio reflejado en el capítulo de Magnum, titulado Two Beards of a Feather. Ahí nacería el concepto básico para crear a lobo del aire, según palabras del propio Belisario. Aunque algunos especulan que la verdadera inspiración para hacer dicha serie vendría de una película. Un año antes, en 1983, se había estrenado Blue Thunder o Relampago Azul en Hispanoamérica. Una película de acción y suspenso protagonizada por Roy Scheider, que curiosamente tiene muchos elementos en común, como que sus protagonistas son pilotos y excombatientes de Vietnam, y que ambos pilotean un helicóptero de última generación. Relampago Azul tuvo una serie estrenada el 6 de enero de 1984. El día 22 de enero del mismo año, se estrenaría Lobo del Aire. El mítico tema de Lobo del Aire fue compuesto por el compositor y arreglista Sylvester Levay, conocido también por haber colaborado en la exitosa canción de música disco Fly Robin Fly, del grupo alemán Silver Connection. Y reconocido por su participación como arreglista en la película Scarface, de 1983, y por su colaboración en la exitosa película Flashdance, del mismo año. Cancelación La cancelación de la serie se debió a varios inconvenientes, desde los permisos especiales que tenía que tener el helicóptero al portar sus armas en vuelo, como al elevado costo por capítulo, que era aproximadamente de un millón de dólares. Todo esto aunado a los problemas de adicción de su protagonista Jean Michael Vincent, que en más de una ocasión le causaron dolores de cabeza a la producción. Por si fuera poco, Belisario abandonó el proyecto a finales de la segunda temporada, dejando todo a cargo de Bernard Kowalski, el cual realizó una serie de cambios en la trama como en el casting, para mantener el proyecto a flote, pero sin conseguirlo. Los bajos índices de audiencia cobraron factura. Para la cuarta temporada, se decidió mudar la producción a Canadá, con solo un tercio del presupuesto por capítulo, cambiando a todo el casting por uno nuevo, y reciclando las tomas de vuelo de las temporadas anteriores, debido a que el escaso presupuesto no permitía el uso del helicóptero. Así, después de cuatro temporadas, Lobo del Aire sería cancelado, emitiendo su último capítulo el día 7 de agosto de 1987. Curiosidades Número 1 Lobo del Aire era en realidad un Bell 222 modificado, propiedad de la compañía Jet Copters. El logotipo de los uniformes fue creado por el artista gráfico Andrew Probert, cuyos trabajos habían sido utilizados en series como Battlestar Galactica, Star Trek, La Nueva Generación y Musk. Número 2 Barry Van Dyke, el actor que personificó a St. John, el hermano de Stringfellow Hawk, es en realidad el hijo del bailarín y actor Dick Van Dyke, mundialmente conocido por su papel en la película infantil Mary Poppins. ¿Lo sabías? Número 3 Lobo del Aire apareció en la serie de televisión Miami Vice, haciendo un breve cameo como vehículo de transporte en uno de los capítulos. ¡Qué desperdicio! Número 4 En su versión alemana, el nombre de Stringfellow Hawk fue reemplazado por uno un poco más amigable y se le renombró como Huckleberry Hawk. Las razones no son conocidas. ¡Ay, qué chistositos! ¡Oh, los alemanes! ¡Oh, oh, basta! ¡Ya, ya, ya! Número 5 Ernest Bornain, al igual que su personaje Dominic Santini, participó en la Segunda Guerra Mundial. Fue parte de la Marina Estadounidense y ganó cinco medallas en servicio. Y como su personaje en la serie, estuvo acasado en cinco ocasiones. Una de sus esposas fue la actriz mexicana Cathy Jurado. Número 6 Después de su participación en la serie Lobo del Aire, el helicóptero Bell 222 fue vendido a una empresa alemana y fue reacondicionado como ambulancia aérea. El día 9 de junio de 1992, la aeronave se estrellaría en una tormenta eléctrica donde murieron tres de sus ocupantes. Número 7 Jan Michael Vincent, el protagonista de Lobo del Aire, tuvo una vida muy conflictiva debido a su alcoholismo y al uso de sustancias. En varias ocasiones fue arrestado y acusado de violencia doméstica. Estuvo involucrado en varios accidentes de auto, dejándole varias lesiones. La más significativa fue la pérdida de una pierna. Murió a los 74 años, víctima de un ataque cardíaco, el 10 de febrero del año 2019. Pese a todas sus vicisitudes, Lobo del Aire fue un ícono para los que vivimos en los 80, dejando en todos nosotros una huella que vive hasta el día de hoy. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. Mi nombre es Odelot, nos vemos en la próxima.